palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón que bueno que esta noche nosotros pudiéramos expresar el mismo sentir del profeta Jeremías sabe que cuando escuché porque escuché este texto que alguien lo leía en la dirección de un culto se quedó grabado en mi corazón y yo dije que hermosa palabra porque sabe lo que dice el profeta fueron halladas tus palabras al parecer se había perdido la palabra de Dios había cesado quizás por un tiempo la lectura de la palabra y dice el profeta fueron halladas tus palabras y yo las comí había un hambre de oír palabra de Dios por parte del profeta había un deseo por la palabra de Dios y sigue diciendo el profeta y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón esta noche con la ayuda de Dios quiero tener una sencilla reflexión con una invitación a volvernos a la palabra de Dios sabe que es sentido y hace ya varios meses tenía este sermón guardado esperando que Dios me dice la oportunidad de compartirlo porque he sentido un vivo celo por la palabra de Dios y he visto como nosotros hemos ido haciendo a un lado paulatinamente la palabra de Dios y ya de pronto no le damos el lugar y la importancia que esta palabra debe tener en nuestras vidas y en nuestros cultos no sé cuántos de nosotros quizás hemos perdido la costumbre de estudiar la palabra de Dios dice la Biblia en el Antiguo Testamento cuando Dios hace recomendaciones a su pueblo con relación a esta palabra y las leerás en el día al levantarte, al acostarte las colocarás en los dinteles de las puertas, las enseñarás a tus hijos la palabra de Dios debe ser en la vida del cristiano algo tan necesario como el aire mismo que respiramos pero quizás con el tiempo la hemos ido haciendo a un lado quizás ya muchos de nosotros poco la leemos nada la estudiamos y muchas veces nos venimos para el culto y ni cargamos la Biblia y alguien puede pensar bueno eso no es tan importante para eso está el video vine allí me proyectan la palabra y yo la leo yo no sé quizás suene anticuado lo que voy a decir pero yo aprendí desde hace mucho tiempo que cuando voy al culto siempre llevo la Biblia a mí no me puede faltar la Biblia cada vez que voy a la iglesia yo siento que no estoy bien y siento que estoy actuando mal si yo dejo de llevar mi Biblia la Biblia es la palabra de Dios eso suena como tan normal tan obvio tan común pero yo quiero invitarte amado hermano esta noche a que le demos el sentido que esto tiene la Biblia es la palabra de Dios dice el libro de Génesis el capítulo 1 el versículo 1 voy a leer rápidamente en el principio en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios sea la luz y fue la luz y dijo Dios sea la luz y ocurrió lo que los científicos llaman el gran Big Bang y entonces las moléculas los átomos y yo no sé qué cosas comenzaron a moverse y de pronto surgió la luz en el universo porque Dios lo dijo Aleluya y vio Dios que la luz era buena y separó Dios las tinieblas de la luz y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día y luego dijo Dios haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana el día segundo dijo Dios haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas y cuando Dios dijo ocurre un tremendo terremoto yo no sé qué cosas extraordinarias ocurrieron y las aguas se separaron porque Dios lo dijo Aleluya alabado sea el nombre de Jesús y llamó Dios a los secos tierra y a la reunión de las aguas llamó mares y vio Dios que era bueno después dijo Dios produzca la tierra hierba verde hierba que de semilla árbol de fruto que de fruto según su género que de semilla esté sobre él sobre la tierra y fue así y Dios dijo produzca la tierra y la tierra produjo Aleluya Aleluya esta palabra de Dios tiene el poder de crear planetas esta palabra de Dios tiene el poder de crear vida donde no existe absolutamente nada Aleluya alabado sea el nombre de Jesús esta es la palabra de Dios la palabra que tiene poder sobrenatural para hacer todas las cosas Aleluya dice el santo angelio según San Juan que esa palabra ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros Aleluya alabado sea el nombre de Jesús esta es la palabra de Dios sabe hermano una de las cosas que yo aprendí de las primeras cosas cuando era un jovencito de escasos 16 años es amar profundamente esta palabra de Dios no sé si el hermano Orbey recuerda pero yo sí lo tengo muy claro en mi memoria el hermano Orbey llevó a la iglesia un proyector de esos grandotes que tienen una rueda grande donde va girando lo que se va a presentar y lo proyectó y nos enseñó de donde nos vino la Biblia y eso hermano quedó grabado en mi corazón esos videos que el hermano nos llevaba y nos enseñaba nos mostraban como fue que se conformó este libro la persecución a través de la cual el diablo quiso destruir de mil maneras la palabra de Dios y a mí eso me marcó para siempre yo tengo un profundo amor y respeto por la palabra de Dios porque sabe hermano para que esta Biblia hoy esté en nuestras manos muchos de nuestros amados hermanos tuvieron que ofrendar su vida fueron muchos muchos los creyentes que fueron asesinados por el enemigo en su intento de destruir esta palabra pero no pudo no ha podido ni nunca podrá porque esta es la palabra de Dios aleluya y por eso yo amo y respeto tanto la palabra de Dios porque sé el valor tan grande que ha tenido a través de la historia de la humanidad pero quiero que reflexionemos un poco esta noche hermanos acerca del poder que la palabra de Dios tiene en la vida de los seres humanos quiero que miremos un pasaje en el santo evangelio según San Mateo evangelio según San Mateo capítulo 17 el poder de la palabra aleluya San Mateo capítulo 17 versículo 14 cuando llegaron al gentío vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo señor ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua y lo he traído a tus discípulos pero no le han podido sanar respondiendo Jesús dijo oh generación incrédula y perversa hasta cuando he de estar con vosotros hasta cuando os he de soportar traédmelo acá y reprendió Jesús al demonio el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora sabe amado hermano la palabra de Dios tiene el poder extraordinario de liberar no importa la cadena que esté atando al hombre este joven por ejemplo estaba atado por demonios dice que muchas veces lo arrojaban al fuego lo arrojaban al agua es decir querían matarlo querían quitar la vida a este hombre nada aparentemente podría hacerse para liberar a este hombre de las cadenas que lo ataban de los demonios que lo atormentaban hasta que Jesús habló aleluya y cuando mi Jesús habla y reprende a estos demonios dice la biblia y yo lo creo aleluya que este muchacho quedó sano desde aquella hora porque Dios habló aleluya porque el todopoderoso habló y su palabra tiene el poder para liberar las vidas de los hombres cientos de hombres y mujeres atados por cadenas de pecado de drogadicción cadenas de violencia y de maldad han sido liberados a lo ancho y largo del globo terráqueo por la predicación de esta palabra de poder aleluya la palabra tiene el poder para liberar la palabra de Dios tiene también el poder de sanar usted lo cree hermano usted lo cree yo lo creo aleluya yo he visto hombres y mujeres siendo sanos cuando se predica la palabra poderosa del evangelio de Jesucristo Lucas capítulo 7 versículo 1 después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía entró en Capernaum y el siervo de un centurón centurión perdón a quien este quería mucho estaba enfermo y a punto de morir cuando el centurión oyó hablar de Jesús le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole es digno de que le concedas esto porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga Jesús fue con ellos pero cuando ya no estaban lejos de la casa el centurión envió a él unos amigos diciendo señor no te molestes pues no soy digno de que entre bajo mi techo por lo que ni aún me tuve por digno de venir a verte pero di la palabra y mi siervo será sano porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo este centurión si que tenía claro el poder que hay en la palabra de Dios y mire cuando uno analiza el texto bíblico se da cuenta de que lo que este hombre tenía era grave no era cualquier enfermedad dice que estaba a punto de morir se estaba muriendo ya el siervo de este hombre y cuando él manda a pedir a Jesús que venga Jesús accede a venir y de pronto este hombre reflexiona y dice ni siquiera es necesario que él venga solamente que diga una palabra una palabra de Jesús es suficiente para sanar a mi siervo enfermo aleluya este hombre lo creyó con todo su corazón y manda sus amigos para que vayan le digan señor no vengas por favor no soy digno de que estés en mi casa solamente di una palabra y mi siervo será sano aleluya es suficiente una sola palabra de Jesús es más que suficiente que él hable para que un hombre sea sano de cualquier enfermedad no importa la enfermedad que el hombre tenga la palabra de Jesús tiene el poder suficiente para sanar la enfermedad alabado alabado el nombre de Jesús esta palabra es estupenda aleluya oh alabado el nombre de Jesús esta palabra es maravillosa esta palabra de Jesús tiene el poder para transformar las vidas evangelio según san juan capítulo 7 alabado sea tu nombre oh Dios aleluya juan capítulo 7 versículo 11 dice y le buscaban los judíos en la fiesta decían donde está aquel y había gran murmullo acerca de él entre la multitud pues unos decían es bueno pero otros decían no sino que engaña al pueblo perdón hermanos este no es el texto que estaba buscando perdón es versículo 45 Juan 7 45 los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y esto les dijeron porque no le habéis traído los alguaciles respondieron jamás hombre alguno ha hablado como este hombre entonces los fariseos le respondieron también vosotros habéis sido engañados acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos mas esa gente que no sabe la ley maldita es les dijo Nicodemo el que vino a él de noche el cual era uno de ellos juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho respondieron le dijeron eres tú también Galileo escudriñe ve que de Galilea nunca ha levantado nunca se ha levantado profeta este es uno de mis preferidos hermanos sabe unos soldados los cuales están entrenados para obedecer órdenes esa es la prioridad de un soldado obedecer órdenes y los mandan y les dicen vaya traigan a Jesús arréstenlo era un trabajo relativamente sencillo traer un hombre que estaba reunido con pescadores no había ningún problema en hacerlo para un grupo de soldados verdad pero cuando estos hombres aleluya van hasta el lugar donde está Jesús y Jesús está hablando algo extraordinario ocurre en sus vidas sus corazones comienzan a latir con mayor rapidez y una alegría invade sus cuerpos sus corazones se llenan de una paz inmensa que nunca antes habían experimentado y no son capaz de arrestar a Jesús aleluya porque la palabra de Dios ha penetrado sus mentes ha penetrado sus corazones como espada o filos aleluya ellos tienen que volver y decir jamás jamás hombre hombre alguno ha hablado como este hombre aleluya no hay otro que pueda hablar como habla mi Jesús no hay otra palabra tan poderosa capaz de transformar la vida de un ser humano como esta bendita palabra de Dios aleluya que tiene el poder de transformar las vidas hombres borrachos mujeriegos ladrones son transformados y se les pregunta a que lugar fuiste a que centro de rehabilitación te llevaron quien hizo ese milagro en tu vida y tenemos que responder fue esta palabra fue esta bendita palabra de Dios la que transformó nuestras vidas antes borrachos antes planfeos antes mentirosos hoy seres transformados por el poder de la palabra de Dios alabado sea el nombre de Jesús la palabra de Dios tiene poder este es uno de mis preferidos o quizás el mejor de todos para mí Lucas capítulo 7 Lucas capítulo 7 versículo 11 aconteció después que él Jesús iba a la ciudad que se llama Naín e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad es aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad y cuando el señor la vio se compadeció de ella y le dijo no llores acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo joven a ti te digo levántate joven a ti te digo levántate entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre aleluya alabado sea el nombre de mi Cristo esta palabra de Dios tiene poder aún sobre la muerte yo me lleno de algo especial cuando predico sobre este pasaje de la escritura porque yo me traslado hasta allá y yo me imagino ese cortejo fúnebre cuatro hombres cargando un ataúd van por una calle rumbo al cementerio y un grupo numeroso de personas vestidas de negro llorando conmovidos una madre destrozada quizás ya sin lágrimas nadie dice nada hay un silencio absoluto y delante del cortejo fúnebre hay un personaje pintoresco que va haciendo su danza de victoria que es la muerte quien osa atreverse en el camino de la muerte quien podría pararse enfrente de ese atadud y decir algo o hacer algo no había poder humano ante la muerte el hombre nada puede hacer pero sabe que la muerte comenzó a temblar de espanto que la muerte sintió horror cuando ve la presencia del soberano rey del universo señor de señores rey de reyes cristo jesús que viene frente a ella aleluya y cuando mi jesús habla aleluya hermanos cuando mi jesús habla la muerte sale despavorida porque está allí hablando nada más ni nada menos que el dios todopoderoso creador del universo aleluya alabado sea el nombre de jesús y jesús le dice fija sus ojos en el péretro y le dice muchacho a ti te digo levántate y sabe que pasó amado hermano que ese cuerpo sin vida ese cuerpo sin aliento volvió a tener vida gloria al señor y se levantó de su ataúd porque la palabra de dios tiene poder alabado sea el nombre de jesús y sabe hermano esto que predico esta noche no es simplemente una teoría religiosa esto que yo predico esta noche no es simplemente algo que yo me inventé no señor esto que yo predico esta noche es una vivencia propia porque yo he conocido una palabra que tiene poder para transformar que tiene poder para liberar que tiene poder para sanar que tiene poder para hacer nuevas todas las cosas yo quiero hacerte una invitación amado hermano esta noche hermanos míos por favor volvámonos a la palabra de dios sabe mi trabajo cuando tenemos dificultades con alguna máquina hay un dicho y es no invente lo que ya está inventado busque el manual del fabricante a veces inventamos tantas cosas cuando nos vemos en dificultades y queremos hacer tantas cosas hermano no invente lo que ya está inventado venga al manual del fabricante aleluya aquí está la solución de tu problema aquí está la sanidad de tu enfermedad aquí está el poder de dios aleluya alabado sea el nombre de jesús quizás la comodidad de la tecnología y la libertad de cultos nos ha hecho daño en algún sentido pero yo quiero darles más bien hacerles recordar que en los años 80 en los países comunistas de Europa estaba prohibida la impresión de la biblia estaba prohibida la difusión a través de cualquier medio de esta palabra y la lectura misma de ella nadie podía tener un ejemplar de la escritura pero sabe que en medio de las prohibiciones del comunismo habían iglesias hombres y mujeres que se reunían a adorar a dios y cuando tenían el privilegio de tener un ejemplar de la escritura sabe que hacían se reunía la congregación y comenzaban a deshojar la biblia arrancar las hojas de la biblia y a cada creyente le ha entregado unas cuantas hojas de la biblia y sabe que estos creyentes atesoraban esas páginas de la escritura y las llevaban a sus casas y las leían con tanto amor con tanta hambre de la palabra de dios que la memorizaban y después que la memorizaban intercambiaban las páginas de la escritura con otros creyentes y de esa manera tenían acceso a la palabra de dios que bueno que nosotros hoy podamos volvernos a dios y que bueno que nosotros hoy podamos decir como el profeta jeremías fueron halladas tus palabras y fueron halladas porque quizás la hemos perdido porque quizás la biblia no sé dónde la dejé la última vez que la tomé fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón hermano que esta palabra vuelva a ocupar en nuestras vidas el lugar que les corresponde nada más ni nada menos porque esta es la palabra de dios alabado sea el nombre de jesús les invito a estar en pie hermanos porque no orar esta noche y decirle señor yo quiero volverme a tu palabra como decía al comienzo he sentido un celo fuerte por la palabra de dios y el lugar que le estamos dando en nuestras vidas y estoy seguro que si preguntáramos que se predicó en la escuela dominical cual fue el pasaje de la escritura que se leyó muchos no nos acordamos nos acordamos quizás del especial o del hermano que cantó el especial nos acordamos quizás de otras cosas pero de lo que se predicó si nos acordamos del pasaje de la escritura a través del cual dios nos habló si nos acordamos si no nos acordamos es precisamente porque no estamos dando el lugar que corresponde a la palabra pero quiero decirle señor hoy ayúdame a darle el lugar que corresponde a tu palabra ayúdame a volverme a tu palabra que yo vuelva a oírla con hambre de ella que yo vuelva a atesorarla en mi corazón y a ponerla por obra que yo nunca olvide que esa es tu palabra oh Dios señor Jesús en esta noche yo te doy gracias por tu palabra te doy gracias por el enorme privilegio que yo tengo de tener un ejemplar de tu palabra en mis manos de poder leerla de poder estudiarla de poder guardarla en mi corazón de poder transmitirla a mis hijas de poder transmitirla a mis compañeros de trabajo de poder brindar esperanza de vida a otras personas por tu palabra bendita señor gracias 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 Jesús por tu palabra gracias señor